Buenas chicos, iniciamos el tour, bueno, la visita a la fábrica, mejor dicho al museo de Harley-Davidson que está situado aquí en Milwaukee, ¿vale? Estamos en Chicago, en Estados Unidos y vamos a visitar, yo creo que visita obligatoria, pues a este museo donde están las motos, la marca de moto, mejor dicho, más famosa o más importante del mundo, así que acompañadme a ver qué os parece. Bien, y arrancamos esta visita en este museo Harley-Davidson situado aquí en Wisconsin, pues con los modelos más clásicos, los primeros de su historia, que arrancan aquí en el 1906, en cada año, en cada modelo de fabricación, pues tenemos un cartel donde nos pone el año y el concepto de la misma moto, que en estas épocas, estas son de 1912, pues parece más bicicletas con motor que motos, pero vamos, son espectaculares, estas son del 1912, 1919, fijaros qué belleza, o sea, son auténticas, decir que son auténticas obras de arte y que deberían de estar en un museo, pues sería una idiotez porque aquí estamos, pero viendo estos modelos, fijaros en esta de 1928, son absolutamente brutales, o sea, son motos que fácil podrían pasar por motos de ahora, así con un toque retro, fijaros en esta de 1929, esta que sería el 32, es que fijaros qué belleza, evidentemente el estado de conservación, pues es espectacular, 1934, del 36, del 38, viendo estos modelos, te das cuenta, aquí toma valor el tema de que estas motos sean tan icónicas y tan famosas, y porque esto es otra historia, porque esto es del 39, fijaros, 1940, estaba a punto de estallar en la Primera Guerra Mundial, y ya existían aparatos como estos, increíbles, del 41, y aquí ya pues estamos en el 1942, esta moto un poquito más reconcilios por el tipo de películas, fijaros en esta del 46, absolutamente brutal, y aquí en el 47, bueno y si queréis saber qué moto llevaban en el 36, por ejemplo, qué moto conducía la policía, pues aquí tenemos un ejemplo, fijaros qué maravilla, ojo, año 1936, y ojo el concepto de para vientos que tienen aquí ya, absolutamente espectacular, el uniforme de la policía, y una moto, pues fijaros, una obra de arte absoluta, lo de obra de arte me lo vais a escuchar mucho en el vídeo, pero es que es increíble, y aquí tenemos pues toda la evolución de los motores de Harley-Davidson, pues desde el 1911, pasando por el 42, el 70, los 90, y evidentemente pues llegamos a los 2000, esta es parte de la evolución, es brutal, los motores son preciosos. Bueno chicos, aquí salvando las mil distancias tendríamos lo que vendría desde el globo, speedy delivery, es una moto preparada y pensada, pues para llevar, imagino que paquetería, etcétera, etcétera, y es una auténtica maravilla, chicos. Y otra vista espectacular, fijaros en los depósitos de las motos, en la cantidad de modelos, colores, la forma ya no tanto porque es bastante icónica, pero fijaros qué maravilla chicos, espectacular. Cuántas y cuántas y cuántas maneras de interpretar algo tan icónico y único como es un depósito de una moto, como lo hace Harley-Davidson, increíble. ¿Os acordáis de las pelis de Pat Spencer y Terence Hill? La que hacían de policía los dos, pues yo creo que llevaban esta moto, pienso que llevaban esta moto. Es una moto de policía, y creo, es del 71, así que me encaja, es una pasada. Aquí ya estamos con modelos más modernos, vamos a decir, estamos en el 86, y si vamos avanzando, pues estamos aquí en el 91, en motos un poco más reconocibles, menos esta que tenemos aquí, que es un poco raruna. Y este modelo es bastante icónico, este es un modelo del 2002, y es una moto que ha sido bastante imitada en su forma, por muchas marcas y compañías de motocicletas. De hecho, yo tenía una IOSUN, una águila, que copiaba bastante bien, bueno, salvando las distancias, claro, este modelo del Harley-Davidson que me parece, pues, muy chulo. Tenemos rarezas, bueno, hay un montón de rarezas, pero, por ejemplo, esta, donde veis que es un modelo más de tipo carretera, ¿vale?, más tipo Honda, pues sí, chicos, este es Harley-Davidson del año 2002, para que veáis. Y aquí ya estamos en el 2008, pues, con motos muy, muy reconocibles, donde, pues, este tipo de motos, pues, salen un montón de películas, así, de malotes, de rock, etcétera, etcétera. Atrás tenemos también esta, que también es bastante reconocible, un motor 1200, es una pasada de moto. Fijaros en esta moto con este estilo tan retro, pues, es del 2023, o sea, alucinar. Es una moto que apenas tiene un año, o sea, fijaros en las ruedas, el asiento, evidentemente, el motor, esto es, sería inconfundible dejarle. Fijaros ya, con pantalla digital, un monstruo. Os puedo asegurar que aquí, delante de esto, pues, no llega, evidentemente, a las dimensiones de un vehículo, de un coche, pero es gigante. ¿Se buscaba un modelo famoso de pelis? Pues, aquí tenemos, en el 90, pues, tenemos esta Fat Boy, que, si recordáis, creo que fue por el 91, cuando salió, 91, 92, cuando salió la película Terminator 2. Pues, este modelo, en color negro, evidentemente, es el que conducía al Nosos Hagen, en la película. Es una moto bastante buscada, bastante complicado de conseguir, pero es una belleza espectacular, brutal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!